Hola bonita familia queridos hermanos, hoy día en homenaje a nuestra Santísima Virgen del Carmen Patrona de todos los colinqueños recientes en la capital y a lo largo de nuestra institución, nuestra asociación irqueña estamos agasajando en sus 31 años de aniversario de esta festividad costumbrística de nuestra tierra querida lircai y saludos mil a cada uno de los presentes a nombre de la señora Tronera la señora Matilde Machaquispe, su querida madre y sus queridos hijos y saludos mil a cada uno de losvelos ¡Gracias! 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 Decidías quererme compadre No era mentira 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 Eso es lo que me ha pasado Por un barrio en la tienda Con parte de un lugar en el interior Para que tú y tu país Entre el trabajo cita yo Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Un barrio en el interior Para que tú y tu país Entre el trabajo cita yo Hemos cerrado el compromiso Bueno, bueno ¡Ay! La orquesta que me va a acompañar cuando yo voy sacando a nuestra Sagrada Imagen Ahí está el recortino con chelitas para disfrutarlo esta tarde Gracias Disfrutemos Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Goza a Goza, Luisa Laura... ¿Dónde estarás? Vėl se encuentre. Vėl se encuentre. La paella y mi libre se encuentra El vuelo que es el reino ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Que vean los fuertes aplausos, por favor! ¡Que vean los fuertes aplausos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahí están bien! ¡Las hermosísimas damas! Esta participación... ...es una joya... ...es un hermoso estado. ...es un hermoso estado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!